Música Vayas a la mierda, saco reculeao Que bien que digas saco reculeao Me pregunto cuantas semanas a mi país lo habrá estudiado Para poder estirar esas rimas que ahora se desarrolla Gracias a ti ahora sé lo que es un gilipollas Así que calla y empieza a soltar esas supuestas rimas gordas En el rap o apartas o aportas O apartas o aportas, te vas a la chucha Porque ni apartas ni aportas, aportas tú escuchas No me lo digas porque en cada rima te cagas Tú no aportas, escuchas porta y lo haces a puerta cerrada No me lo digas, no me lo digas Ese es finito, perdón hermano, me tocaba Seguirte el free Todo el reloj de arena lo transformas en reloj de parimento Pa' que se pare el tiempo escuchándome a mí Tú tienes rimas, tienes estilo, tienes flow Este dao una natarima Hermano, Santiago es chileo de Compostela Tú preocupado de eso y no del hambre que hay en Venezuela Hasta que tu cráneo parece tenga Parkinson Pa' después coger tu pelo y bañar tu cara en ácido Bañarla en ácido pero te vas muy rápido No entendí nada así que te sigo ese juego clásico Porque ha sido así, dominado mi flow es plácido Seguir esas rimas de tu estilo es demasiado básico Quieres rimarlo pero mi estilo es satánico Cuando estoy en la batalla yo me vuelvo un sádico Te estoy dando golpes de lejos del hombre elástico Porque tengo la fuerza, yo solo hay cuatro fantásticos Lo único que fumas es la cachimba Lo único que fumas es la cachimba Te voy a decir que hablarme de mi país son cosas distintas Bienvenido a España, maldita basura País donde matan toros y ustedes lo consideran cultura Yo sé que hay gente que no sabe qué hacer y van pa'l suelo Porque tienen problemas y tienen falta de dinero ¿Y tú qué me estás diciendo, compañero? Hay gente en Venezuela sufriendo que esas oportunidades no tuvieron Que están en su país, no en el extranjero Que están ahí porque dicen, mamá, yo a ti te quiero Se quedan con lo suyo si soy sincero ¿Y cuál es tu mayor decisión? ¿Elegir quién es mejor batallero? No, un litro y te reviento, tres neuronas ¿Quién venía ahora? Tres neuronas El problema es que tú tienes una y no te funciona Así que bocata sin queso, ¿de qué se trata? Te lo comerás con queso aunque no sea bocata Hermano No existiría la conquista Sí, no existiría la conquista Pero tirar eso te transforma en un estúpido y en un racista Porque la conquista la hizo ese país Pero en esto del freestyle yo te conquisto a ti ¿De dónde vas a picar tú ahora ya mi anzuelo? No te quejes porque él no tenga la polla de un T-Rex Que de todas maneras vas a tener tres a la vez Así que, tú esperaste media hora, lo siento Tu madre esperó nueve meses pa' que nacieras y salió esto Hermano, ahora te callas Que me declare a ti Creo que en tu mente tiene algo de falla Te declararían vayas donde vayas Pero no te estoy haciendo el amor Solo te follo porque es batalla No sabes qué contestarme y estás a cuesta Yo te contestaría algo pero tu rap apesta Así que no puedo encontrar ninguna respuesta Mejor seré como tu novia Simplemente no contesta Mejor de lado, yo soy republicano Y te dejo el culo morado Dejas el culo morado a mí Me da lo mismo lo que digas tú en tu free Me da lo mismo, estoy en Barcelona y vine con Madrid ¿Creís que me va a importar la diferencia de un país? Que te calles loco No lo puedes hacer, te di ventaja De todas maneras pasa el tiempo y tú la guardas bajas No lo puedes hacer si tu mente tampoco trabaja En la vida o en la pista Dime, ¿en cuál menos encajas? En cuando en el K2 Parece el quinto escalón estos chavales con todas las luces En 3, 2, 1, 10 Parece el quinto escalón la dura De hecho me siente un EKS, me toca contra basuras Sí, hermano No soy Moe Gran Freeman Pero soy un hombre libre Estaba en América Latina Y ahora estoy en otro lado del mundo Tirando las rimas Porque esa es la libertad Y así es como vivo mi vida Voy a cambiar un mundo en el pista Lo quiere rimar de esa manera Y no corresponde Se acaba la base de todas maneras El niño la pillé y la rompe Porque tú trataste de hacerlo Pero de esa forma nunca pillarás el under Hermano, la verdad es que no corresponde Te pusiste hace doble tempo cuando te enteraste de mi nombre Trápido de padrinos mágicos Tapodan Barbilla Carmesí Barbilla Carmesí, no seas tan tonto Yo no soy padrino mágico Solo domino el cosmos Así que tú digas Competir con el nitrógeno es F De fenomenal y de fenómeno Mira Oye, esto está más muerto que mi abuela 3, 2, 1, tiempo Yo también creo que esto está más muerto que tu abuela Hablando de su carrera Oye, para que tú no veas que eso es lo que es Te estoy abriendo el culo en dos Aunque tú seas Moisés No tienes drama para ser un pensador Yo vengo a hacerlo en esto, bro Domino estilo, si lo rimo es el mejor Tienes que jugar a la pelota como Lucas Barrio Pero te faltaron pelotas para llegar a mis escenarios Cuando yo lo voy a rapear te cuento Que tengo un estilo que suena demasiado serio Pa' estos raperos que quieren ponerle ingenio En la final olvidaste tu principio El fin justifica los medios Si lo rimo tranquilo Estoy rimando en cualquier parte porque tengo el estilo Hay muchos que cambiaron la vida Estoy en otro continente Pero aún así vengo al barrio Yo soy el mismo de siempre ¿Y tú qué harías si un día te conocen? Estaría en Instagram todo el día poniendo voces Estaría sacando fotos en Instagram en tu casa Poniendo filtro a lista para ver si así los pasas Porque tú vas de esta forma cuando rimo Estoy improvisando, yo rimándolo tranquilo Tú vienes muy mala suerte Ahora viene un minuto de silencio Por tu nivel y también por tu muerte El tiempo es como yo lo quiero Cuando rapeo, si es que el tiempo se acaba primero Si controlo el tiempo es porque yo soy crono No pude devolverme al tiempo en el que ya no eras mongono Tiempo, chavales ¡Gracias!